Meditaciones de los Salmos Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, se complace en poner a disposición de todos nuestros oyentes este devocional de Meditaciones de los Salmos escrito por Loel Bruckner. El libro de los Salmos fue un himnario de los hebreos y su manual de oración. Son escrituras sagradas, escritas por hombres de Dios bajo la autoría del Espíritu Santo. Los Salmos son como un largo viaje que promueve el crecimiento espiritual en la vida personal, culminando con un derramamiento de alabanza que emana del corazón. A continuación, os dejamos con este devocional diario sobre el libro de los Salmos. Salmos Las siguientes meditaciones son hechas por el autor Loel Bruckner, de su libro Meditaciones diarias de los Salmos. Te rogamos prestes atención. Hoy meditaremos en el Salmo 119 Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo. Sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Este Salmo contiene una gran promesa para personas de cualquier generación. Pablo dijo que las cosas que se ven son temporales, mas la palabra de Dios permanece en un cielo que no cambia. Y el salmista confiaba en ella. Fíjate en los verbos que definen los resultados sólidos producidos por su palabra. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Subsiste en todas las cosas. Las obras de Dios son nuestra garantía de permanencia. Y su palabra obrando en nosotros lo que nos hace subsistir. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Me has vivificado. Los mandamientos de Dios no tienen límites. Tocan todo lo que hay en la tierra y se extienden hasta la eternidad. Hoy, a pesar de una existencia frágil, rodeados de una atmósfera delicada y contaminada en un mundo que cambia rápidamente, el creyente puede apegarse a lo que es eterno y no cambia. Únete a su palabra sin importarte lo que digan los hombres. Acuérdate que la ley, los mandamientos y los testimonios son expresiones de la naturaleza inalterable de Dios mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su nombre es el Verbo de Dios. Si estás interesado en seguir estas meditaciones, te invitamos a nuestro próximo programa. También, si quieres, te podemos hacer llegar el libro Meditaciones diarias de los Salmos. Llámanos a cualquiera de nuestros teléfonos de Radio Luz a las Naciones. Meditaciones diarias de los Salmos. Meditaciones de los Salmos. Meditaciones de los Salmos. Meditaciones de los Salmos.